Checo Pérez quiere terminar en lo más alto. Sergio Checo Pérez llega con buenas sensaciones al Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1, donde espera terminar en lo más alto. Quiero terminar la temporada en lo más alto, así que trabajaré duro en el tiempo que tengo en el auto para asegurarme de que estemos en una buena ventaja. Tuvimos un gran ritmo en Las Vegas y he tenido dos semanas brillantes de carreras. Brasil y el fin de semana pasado fueron muy divertidos, mencionó Checo Pérez. En Brasil, el piloto mexicano acabó cuarto y en Las Vegas subió al podio en tercer lugar, lo que le valió el subcampeonato del mundo, algo que lo hace feliz. Ha sido una temporada difícil a veces y ha tenido altibajos para mí, pero ir a Abu Dhabi con el segundo puesto asegurado en el campeonato me hace muy feliz, dijo. Checo Pérez tratará de maximizar el RB19 y si lo hace, augura que deberán tener un sábado y domingo exitosos. Para la primera práctica, ni el Tapatío ni Max Verstappen verán acción debido a que Red Bull le dará oportunidad a los jóvenes. Aysa Kacar y Jake Deniz.